FATE FATE CINEMA Bueno, estoy aquí en San Potito que he venido al festival FATE FATE CINEMA Y bueno, para no complicarnos voy a poner subtítulos en italiano en la parte de arriba, en la banda de arriba y subtítulos en inglés en la parte de abajo Google Traductor ayuda siempre Bueno, me han contado que aquí y pues cada mañana bueno, se va a escuchar se va a escuchar a Pascual pasando con la moto cada cinco minutos porque Pascual está todo el día con la moto el señor pues no hace nada está todo el día con la moto para aquí y para allá y bueno me han contado que aquí por las mañanas sobre las once y media de la mañana aparece un señor se sienta en esa silla se quita los zapatos se quita todo se queda desnudo y entierra los pies ahí entre medio de las plantitas porque así le gusta el estar en contacto con la madre tierra y entonces ¿qué hace el señor? por lo visto no sólo se desnuda aquí y ya está que ya es bastante sorprendente sino que además se pone a echar de comer a las culebras desnudo así que vamos a esperar a ver si aparece esta no era no era mi idea original para el cortometraje en un principio lo que quería hacer era con una bañera pero bueno está siendo bastante complicado el tema de la bañera porque mi idea era pues un señor que se despierta en una bañera o no se despierta o está despierto ya no sé mi idea era ir improvisando un poco y el señor en cuestión pues está en una bañera que en vez de estar llena de agua está llena de tierra un poco por meter el lema que hay que poner y entonces en medio de esa tierra se encuentra una planta y el señor pues se flipa un poco se sorprende con la planta y bueno pues para él es una absoluta novedad entonces pasaba otro señor por delante y al ver la planta pues a su vez llamaba a otra persona y entonces se sacaban un selfie como indicando que esto era algo súper genial súper guay y entonces empezaba a aparecer mucha gente o sea una fila enorme de gente gente que bueno quería regar la planta llevarse un trozo de recuerdo que más gente que se quiere sacar fotos gente que iba a estar pues como si fueran animadores un poco pues eso haciéndole canciones a la planta la planta era súper famosa y entonces llegaba un punto en el que pasaba un señor trajeado y bueno quería quitarle la planta entonces el señor de la bañera y el señor del traje forcejeaban y al final se rompía la planta y cuando se destrozaba ya el del traje no la quería y el señor se quedaba con su planta destrozada y a otra cosa mariposa entonces como ven es una idea de mierda pero mi idea era mostrar un poco los tiempos efímeros en los que vivimos que todo va muy pronto muy rápido y lo que hoy está de moda literalmente en una semana ya no lo estará entonces ¿cuál es el problema? que tenía que encontrar una bañera sorprendentemente encontramos la bañera gracias a Daniela encontramos la bañera pero luego lo complicado era ir a buscarla así que yo ya estaba un poco agobiado porque bueno la experiencia del festival no está siendo mala pero he estado un poco agobiado por por el idioma sobre todo porque yo no hablo español perdón yo no hablo inglés ni hablo italiano así que mi comunicación aquí ha sido muy breve con todo el mundo y bueno me he sentido un poco un poco apartado pero no por culpa de los demás que han sido muy buenos compañeros conmigo sino por mí que bueno me había sentido un poco cohibido y eso sumado a que yo no tengo ni idea de uy me he dado un golpe ni idea de usar una cámara ni idea de editar de hecho el vídeo lo voy a enviar según acabe de grabarlo ahora a España a Tenerife para que un amigo me ponga los subtítulos y los créditos y bueno ese era el corto esa era la idea no lo he grabado he grabado otra cosa me encantan los planos secuencias me gustaría que fuera más elaborado pero no va a ser pero el caso es que no me podía ir de aquí sin grabar algo así que esta es la cosa que estoy grabando este señor que me han dicho que pasa por aquí todos los días aunque supongo que hoy pues habrá desayunado fuerte y se está retrasando ya vendrá he dejado un poco de aire a la izquierda para que se vea se vea que pasan coches y que no parezca que soy un absoluto vago y que por lo menos lo estoy grabando de verdad que podría haber sacado una foto y aumentar el plano aquí pero bueno este señor ya tiene que estar a aparecer en breve está por aquí no se preocupen bueno en breve aparece el señor o pasa Pascual otra vez con la moto estoy escuchando unas señoras en su balcón hablando en italiano no entiendo lo que dicen podrían estar burlándose de mí ahora mismo pero no entiendo nada de hecho me están mirando a mí están hablándome a mí o hablando de mí claro están viendo una silla en medio de la nada y un puto loco sentado en el césped grabando con una cámara en otra silla pues es extraño supongo que esto en Zapotito es la locura el apogeo máximo de de lo excelente y lo divino que decía yo escucha Pascual con la moto otra vez ay Pascual me queda esta gasolina todo el día con la moto bueno pues nada que no va a aparecer bueno tampoco quiero alargar esto a los 10 minutos porque va a ser excesivo pero pero nada que me hubiese gustado que este señor apareciera a tiempo pero se ve que no que no va a aparecer hoy posiblemente este sea el cortometraje más complicado que que haya rodado en mi vida esto es claramente un homenaje a Tarkovsky que solo le gusta que que pasen cosas de verdad ante la cámara y no pueda haber nada más real que estar esperando por alguien que no aparece así que yo me despido ya y y y nada y muchas gracias por por pensar que un inepto como yo debería estar aquí venga abrazotes ¡Gracias!